como estamos gente como estamos miren estamos acá en este bello y precioso río miren los caballitos vienen a tomar agua los amigos se están divirtiendo aquí hay una gran plantación de malanga para los conocedores saben que estoy hablando y pues miren qué bonito pasa el río acá también miren ya está una pavida de agua que vamos a decir la bola ya está apareciendo con Luis el reportaje con Alex nosotros andamos aquí en la exploración como siempre ustedes saben nosotros somos aventureros somos bastante nos gusta mucho la aventura y bastante intrépidos es la palabra que estoy buscando miren y vamos a meter qué bonito está caído qué bonito anda el hombre del sombrero qué bonito aquí es miren qué chulo vamos a dar una valladita vamos a meterlo ay qué helado esto sí está heladita sí está heladita el agua para que se vea el agua para que se vea esto está fuerte si está fuerte ay caladita hoy hemos pasado como patos solo en el agua gente qué bonito la verdad estos hombres intrépidos se lleva la corriente se lleva la corriente qué rico miren qué rico gente esto la verdad es una maravilla hasta acá a pesar de que no está haciendo sol a pesar de que no está haciendo sol pero sí está haciendo bastante calor un lugar con muchísima con muchísima naturaleza hermosísimo hermosísimo qué chulada qué chulada hermosísimo la verdad así que seguimos vamos a seguir mañana voy a sacar unas plumas vamos al agua para ustedes a ver miren ahí estábamos nosotros aquella parte de abajo allá estábamos y pues nos venimos para acá en otra pocita un poco profunda aquí nos vamos a quedar un ratito también este río la verdad desconozco el nombre pues acá en Caluco pero como no somos de acá y en realidad íbamos para otra parte bueno ya fuimos y pues cuando pasamos pues vimos el potencial que tiene este río miren agua súper cristalina así que nos pasamos a quedar acá al regreso echándonos una bañadita aprovechando estas aguas cristalinas gente miren qué belleza la verdad la verdad ustedes conocemos el nombre como les digo así que miren pura vida gente pura vida pero quiero que vean también esto miren vean ahí estamos con la limpieza vamos a ver y pues este río está bien chivo está bien chivo ese ahorita está privado está prohibido es prohibido pero por ahí donde pasa un canal así como ahí cerca está el estanco donde nace pero ese estanco también es chulo pero bueno gente poco a poco vamos a ir descubriendo más nuestro hermoso país un guapa yo creo me voy a ir despidiendo dejamos el fresco dejamos el fresco todo mucho a pesar miren me voy a ir despidiendo esta chido ahí vamos a ir a ver entonces miren La verdad gente es una maravilla Pero gente así me despido Nos vemos en un próximo videito Pero los quiero dejar con las tomas Acuáticas que acá De este bello lugar Como se mira miren Así que veanlo y nos vemos en un próximo videito Chao Chao